Isabel es mi clienta. Es hija de Francesca, que en un tiempo fue mi novia. Isabel, dile que entre tú y yo no hay nada. Pero si tú mismo le dijiste a Susana en el club que estabas enamorado de mí. Yo no le dije que estaba enamorado de ti. Ella me preguntó cómo me iban las cosas y yo le dije que iba todo viento en pop y que estaba enamorado. Pero obviamente que me refería a Laura. Cuando murió tu padre yo me quedé muy sola, muy solitaria. Y cuando encontré a esa persona pensé que iba a ser algo importante. Mamá, tranquila. Tranquila. Yo en este instante voy a ir a hablar con ellos. Ay, no, 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 Raúl. No me dejes sola, por favor. Necesito que estés conmigo ahora. No me dejes sola, por favor. Sí, mamá, tranquila. No te voy a dejar sola. ¿Están sordos o qué? Mamá, no te vamos a dejar sola en este momento. No quiero que me vean con esta cara estúpida. Bueno, mamá, cambia de cara porque nos vamos al cine. Sí, pero ya está decidido. Tienes que distraerte y olvidarte de lo que pasó. ¿Interesante? No, más que interesante es buena gente. Eso es bien buena gente, tu hermano, ¿ah? Gladys. Lo sabía. ¿Te gusta el Pepe? Oye, yo no he dicho eso, vuelta. Ay, sí, ¿te gusta el Pepe? No. Teresa, caramba, baja la voz. Ella fue la idea. ¿A qué cine vamos? No, no te preocupes, Peter. Yo las llevo. No, es que yo... Pero, Peter, descansa. Tómate la noche libre. Es que yo prefiero... Peter, si la nora te dio la noche libre, aprovecha, sal, diviértete. Busca un amigo. Ahí está. Busca un amigo. Vámonos, ya. Vámonos. Chao. Chao, Peter. Diviértete. Ay, qué emoción. Llama a Claudio, Peter. Llámalo a Claudio. ¡Au! Yo, eh, eh... ¡Au! Qué bonita es mi familia. Hasta mañana, palomita. Oye. Sí. Dime, palomita. ¿Ah? ¿No me vas a dar mi besito de las buenas noches? Pero tú no dijiste que... Olvídate lo que dije. Y bésame, viejo cursi. Ahora sí. Hasta mañana, pues. ¡Ajá! ¡Ajá! Tú y yo adentro, a todos los invito, porque al tonto hay sitio. Tonta de mí al pensar que Gilberto me quería cambiar por otra mujer. Si este viejo me adora. Soy la mujer de su vida. Qué afortunada he sido al cruzarme en mi camino con un hombre tan amoroso. Señora Nelly, el desayuno ya está... ¡Shh! Abajito. Gilberto está durmiendo. ¡Ah! ¡Ah! Que está enfermo, porque él siempre se levanta muy temprano. No. Está durmiendo plácidamente. Seguramente al otro lado no dormía bien. ¡Mmm! Recién me doy cuenta que ya ha regresado al cuarto. Ya lo perdonó. ¡Mmm! Esa maricucha no es rival para mí. Ya. Ahorita. Ya. Pásame el jugo, sobrino. Claro. Barrabás, mira. Pablo. La tía Tere ya empezó a hacer sus fotos como modelo. A ver, a ver. ¡Es un oso panda! ¡Es un oso panda! ¡Es un oso panda! Silencio, por favor. Qué manera de gritar. No pueden comer el silencio. ¿Qué pasa, viejita? Así siempre desayunamos. Sí, pero doña Nelly no quiere que hagan bulla porque don Gilberto está descansando. ¡Ay! Mi mami está cuidando el sueño de mi papi. Seguro ya se reconciliaron. Con razón. Escuché unos ruiditos anoche. Esa fue la reconciliación buena. El criado es enorme. Gilberto y yo nos amistamos y eso es todo lo que tienen que saber. Qué bueno, viejita. Ya me está dando pena don Gil, ¿ah? Pepe, ¿nos vamos? Vamos. Digo, ¿me jala por ahí? A mí también. Oye, no seas copiona, ¿ya? Me lavo los dientes y salgo, ¿ya? Bueno, va a ser Melania. ¡Qué salgo! ¡No! ¡Dile! Por Dios, que estos chicos no entienden que pueden despertar a su abuelo. Ya se va, doña Nelly, ya se va. Mami. ¿De verdad me parezco a este oso panda? ¿Ah? ¿Qué? ¿Y tú? No, hijita, por Dios. ¿Cómo va a ser eso? No, no, no. No, no. Papá, no es gracioso. Por supuesto que es gracioso, hijo. Es más, es hilarante. Papá, tenías que ver a mi mamá. Estaba ilusionada. Parece que sí quería algo con Mariano. Hijo, tu madre nunca estuvo enamorada de Mariano Penn Davis. Solo lo hizo para molestarme. ¿Tú crees? Por supuesto. Conozco a tu madre mucho más que tú. Mira, ella lo hizo para darme el tiro de gracia, pero el tiro le salió por la culata porque Mariano no mordió el anzuelo. Bueno, lo bueno es que ya no se va a casar con su abogado. Hijo, si tu madre se vuelve a casar con alguien, va a ser conmigo. Y dale con lo mismo. Papá, ¿no crees que lo de ustedes ya fue? ¿No te gustaría ver a tu papi y a tu mami juntos otra vez? Solo si papi no se vuelve a meter con otra de sus empleadas y o secretarias. Solo por un pequeño errorcito en mi vida me juzgas, Nicolás. No te voy a decir nada más. Mejor desayunemos, que ahora sí has comprado comida de verdad. Por supuesto, hijo, te he comprado un banquete y pronto comeremos lo más exclusivo porque no sabes en qué negocio está metido tu padre. ¿Y voy a poder trabajar contigo? Por supuesto, hijo, cuando mi negocio florezca, tú vas a ser mi mano derecha. ¿Tú te crees que soy como tu abuela? Mi gatita se va a poner feliz cuando se entere que voy a trabajar con mi papá. ¿Tenías que demorarte tanto? Ya, sube, sube, va a ir a ser problemática. Pepe. ¿Qué? Para tu viaje. ¿Qué es esto? Es tacacho con cecina. ¡Qué rico! ¡Me encanta la cecina con tacacho! Ha dicho Pepe, no Tito. ¿Verdad que fuera los dos? Sí, claro. Graciela. Era para agradecerle por lo que anoche hizo por mí. Yo no soy un oso pan. Ya, mamita, olvídate de eso y no se ibas comiendo. Esa dieta. ¿A dónde te fuiste? Es que le llevan a lonchera al Tito y al Pepe. Pero si ellos no llevan lonchera, almuerzan en casa. Ay, yo no sabía. Ay, no te preocupes, yo abro. No, gracias. Pero si es el productor más exitoso de la TV. Hola, mi amor. ¿Ya desayunaste? Claro, baja la voz. Acuérdate de Gilberto. Doña Nelly, estoy muy decepcionado de usted. Qué buena estuvo la película de anoche. Sí, y el protagonista es lo máximo, ¿verdad? Ay, todos los actores excelentes. No se hubieras acompañado, Peter. Te hubiera encantado la película. Ay, es que Peter nunca sale. Prefiere quedarse en la casa. Eres un aburrido, Peter. A ver, la próxima vez viene con nosotros. Ya, madame. Ay, se cae. ¿Qué me miran? Ah, seguro que pensaron Isabelita a bajar llorando desconsolada del cuarto, pero se equivocaron. La película que vimos ayer en la noche fue tan linda que dije, la vida es maravillosa y hay que aprender a vivirla. Nunca hay que pensar en cosas horribles y terroríficas como la muerte. Ay, y yo iba a perder mi vida con ese abogado senil y caduco. El cine funcionó mejor de lo que pensábamos. Ay, Peter. ¿Por qué no fuiste al cine? La película estaba buenísima. ¿Justo eso le estábamos diciendo? Sí, pero como Peter es un aburrido, prefirió quedarse en la casa. Doña Nelly, ¿cómo pudo caer tan bajo? ¿Perdón? ¿Con quién crees que estás hablando? Raúl, ¿te sientes bien? ¿Qué te cuente el plan que armó para burlarse de mi mamá? ¡Este hombre está borracho! Gladys, mi escoba. Espérate, Gladys. Por favor, explícanos qué es lo que está pasando. A Doña Nelly no se le ocurrió mejor idea que mandar a Don Gilberto a enamorar a mi mamá. ¿Qué? Y usted sabe que ella es una persona sola y que fácilmente se puede ilusionar con cualquier hombre. Raúl, ¿te sientes bien? Porque lo que estás diciendo no tiene ningún sentido. Don Gilberto invitó a salir ayer a mi mamá. Y cuando ella acudió a la cita, él no dijo más que tonterías para hacerla sentir mal. A ver, a ver, todo esto es muy extraño. ¿Por qué tu mamá aceptaría salir con Don Gilberto? Él se hizo pasar por otra persona. Se puso terno, se sacó el sombrero, se sacó los lentes. Y coincidentemente aparecía en todos los lugares donde estaba ella. La llamó por teléfono a decir que estaba enamorado. La invitó a tomar un café. Y mi pobre madre se trabó todo el cuento. ¿Tú crees, platanazo, que alguien te va a creer semejante disparate? Pregúntale a tu mamá. O a tu papá. Mami. Dile a Raúl que está hablando una serie de estupideces. Ese hombre guardó una foto durante años. ¿Te das cuenta? ¿Tú crees que yo lo voy a perdonar tan fácilmente? ¡Guau! Qué ganas de ir a la bodega a ver si ha llegado, pero... No. Si voy, le doy en la yema del gusto y va a enterarse que yo estoy preocupada. Buenas noches, Lelice. ¿De dónde vienes? Oye, ¿tú? ¿Qué haces vestido así? ¡Mami! ¿Por qué no respondes? Enseguida vengo. ¡Ay, palomita! ¿Cómo estás? ¡Qué rico he dormido! Ni siquiera me ha dolido la espalda. Roberto, dime la verdad. ¿Ayer te encontraste con la maricucha? ¡Contéstame! ¡Contéstame! ¿Maricucha? ¿Cuál maricucha? ¿La llamaste por teléfono y le declaraste tu amor? No sé de qué estás hablando, palomita. ¿Y cuando salías por las noches era para encontrarte con ella? ¿Qué? ¿Y cuando te arreglabas y te ponías el terno era para encontrarte con esa mujer? ¡Nelice! ¡Todo tiene su explicación! ¿No tiene su explicación? ¡Sí! ¡Ay! ¡No! ¡Por favor! ¡Nelice! ¡Ay! ¡Qué haces! ¡Nelice! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Nelice! ¡Ay! ¡Nelice! ¡Por lo que más! ¡Por favor! ¡Pasa! ¡Madre! Tu mamá te contó, ¿verdad? ¡Don Gilberto! ¿Entonces era verdad? ¡Papi! ¿Le sacaste la vuelta a mi mami con la señora Maricucha? ¡Yo no te saqué la vuelta! ¡Contesta la teja! ¡No te saqué la vuelta, palomita! ¡Te lo juro! Yo solo quería que Maricucha Fluke me dé su autógrafo. ¿Por qué es tan mentiroso, don Gilberto? Si usted la llamó para decir que estaba enamorado de ella. ¡Yo no fui! ¡Fue el Pitre! ¡El Pitre! ¿Qué? ¿Qué? ¡Pietre actuó por órdenes suyas! Pero ustedes son los artífices de esa broma macabra. ¡No fue una broma, les juro! ¿Cómo les hago entender que yo solo quería su firmita en mi foto? ¿Y por qué no se acercó a ella simplemente? ¿Por qué se hizo pasar por otra persona? ¿Por qué pensé que si me veía tal como soy se iba a negar? ¿Por eso me disfracé de hombre misterio? ¡No te disfrazaste! ¡Te arreglaste para ella! ¡Ay! 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 ¡Mamá! Ya ves, mi amor. No fue una broma. Nadie quiso burlarse de tu mamá. Perdón, Charo, pero yo no me trago el show que acaba de hacer doña Nelly. A mí nadie me saca de la cabeza que ellos hicieron esta broma para burlarse de mi mamá. Tu familia tiene un humor bastante retorcido. Raúl. 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 No te vayas así. Charo, prefiero no hablar contigo ahora. Está siendo muy injusto, Raúl. Yo no estaba enterada de lo que pasó con tu mamá. Puede ser que no hayas estado enterada, pero igual proteges la ocurrencia de tu familia. Es que no creo que doña Nelly esté detrás de todo esto. Charo, ayer tú me dijiste que tuvieron que sacar a doña Nelly de tu casa con mentiras por temor a lo que podía hacer. Sí, 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 reconozco que nos excedimos. Tú conoces muy bien a doña Nelly. Es una mujer vengativa y manipuladora. Es una mujer vengativa y manipuladora. que te dio a venir ayer y no hizo ningún problema. Es tu familia la que se portó muy mal. Adiós, Charo. Adiós, Charo. ¡Nellycita! ¡Nellycita, hábleme la puerta, por favor! Tenemos que hablar. ¡Nene! Mi mamá no quiere hablar contigo y yo tampoco, así que no incisas. ¡Hijita, hijita, tengo un poquito de... Ahí la tienen. No, no me gusta. ¿No? Pero sí, Fabiola Klein. Es nuestra mejor modelo. No me gusta, es muy fría. George, ¿le muestras a mi tía? ¡Cállate la boca! ¡Cállate! George. Bueno, estoy seguro que esta sí te va a gustar, Dionisio. ¿Ya? Vamos a verla, a ver. Ahí está. No. No. Tampoco. George, cállate. No importa. Vamos a ver otras chicas. A ver. ¿Esta? No, 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 no. No. Señor Bros. ¡Cállate! Mi tía Teré. ¿Por qué no tú callas? ¡Cállate! Vamos a ver a la última chica, ¿ok? Por favor. Ahí está. No, 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 no. Ya ves, George. Dionisio. Para nada. Dionisio. Mira, no tengo más... Pará, 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 pará. Pará. ¿Qué pasó? ¿Y quiénes son esas dos bellezas? Aló. Señor Guerra. Sí. ¿Qué tal? Miguel Ignacio de las Casas. Sí. ¿Cómo? ¿Que yo le debo... ¿Que yo le debo plata? No, no, no. No, no, no. Es la empresa para la que trabajo. O que trabajaba, más bien. Sí. La constructora. Que es propiedad de la señora Francesca Maldini. Sí. Ella es la que le debo la plata. Sí. Lo que sucede es que a ella no le gusta firmar los cheques y no le gusta pagar sus deudas, pues. Sí. Sí. Más bien, yo quería avisarle que he renunciado a esa empresa. Ajá. Sí. Y que vaya a cobrar ahí. Ahí le van a pagar. Sí. Yo ya renuncié. Sí. Más bien, quería decirle que si necesita algún gerente en su empresa, no duden en llamarme. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Gracias. No se olvide de mí. Adiós. Yo sé que mi negocio va a ir muy bien, pero siempre es bueno un trabajito fijo, ¿no? Gladys, abre la puerta. Siempre me olvido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Palomita. Palomita. Gilberto, lo he pensado muy bien. Quiero el divorcio. No estarás hablando en serio ¿Tú qué crees? Pero si ya te dije que yo no quiero nada con ella ¿Por eso recogiste los pedazos de la foto que rompí? ¿Pensaste que no la iba a encontrar? ¿Tan importante es para ti este retrato Que te tomaste el afán de recogerlo del piso y pegarlo? ¡Yo no fui! ¡Fue el Félix! ¡Deja de decir mentiras! ¡Sí, juro que fue el Félix! ¿Cómo estás, fegritos? ¿Qué sabes? De por favor una mano de cinco plátanos maduritos ¡Qué bueno que viniste, Félix! Para que le digas a mi mujer Que tú recogiste la foto de maricucha del piso Y la pegaste Nelly rompió la foto en un mil pedazos, pues ¿Pero qué importa la foto, Ana? ¡Habla con ella! No, sin foto no hay caso, pues Pero Gilberto, por el amor de Dios Pero comprende, Gilberto Ah, ¿qué? ¡Ay! 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 ¡Señor de Quinoa Pata! ¡Esto es milagro! ¡Es la foto de maricucha fruque! ¡Como de milagro! ¡Milagro! ¡Como apareció así! Yo le he arreglado su foto, don ¿Por qué te quedas callado? ¡Dile, pues, Félix! Yo no sé de qué me está hablando, don Gilberto Hoy pensé que tú me diste la foto delante del píster Se debe estar confundiendo Voy a seguir haciendo mi patrullaje, con permiso ¡Pero, Félix! ¡Oye! ¿Vas a seguir mintiendo? Dionisio, me vas a disculpar Pero yo no tengo idea De quiénes son estas chicas que están ahí Oye, oye, oye Si son, Joel, ¿por qué no te callas? Cuando quiera tu opinión te la pido ¿Ya? Ya, sin cachetada, pey Ahora vamos a ver a modelos de verdad, ¿ok? ¡No, no, no! ¡Deja ahí, deja ahí! Ah, estás bromeando, ¿no? Te da risa A mí también me da risa Pobrecitas, ¿no? ¿Cómo ese par de chicas van a pensar Que las van a elegir para un comercial? ¡Oye, oye, oye! No lo hacen mal, no es cabeza y tortuga No, no lo hacen mal Lo hacen horrible ¿Tú qué opinas? Para mí están perfectas ¡Perfectas! ¿Estás bromeando? No, 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 para nada Son las chicas que yo quiero para mi comercial ¡Sí, señor! ¡Ellas son! Claudia, qué inoportuna sorpresa Pensé que ibas a decir ingrata sorpresa ¿Qué quieres, Claudia? No puedo venir a visitar a mi ex jefecito Quien también es mi ex amante Y tú eres mi ex martirio Ay, no vas a negar que pasamos muy buenos momentos en esa oficina Ni uno solo Au, dolió Ay Claudia, estoy ocupado Sí, me imagino Tienes que barrer Tienes que planchar Y lavar muchos platos Porque... ¡Ay! Ya no tienes empleada Voy a contratar de nuevo a la señora Matilde Claro Porque tu anterior sirvienta fue un desastre Por su culpa lo perdiste todo Te dije que Gladys iba a ser tu perdición Y no me equivoqué ¿Qué? ¿Qué? Nelly, tienes que creerme Y yo no pegué esa foto Entonces, ¿por qué fuiste a encontrarte con esa mujer? ¿Por qué te arreglaste para ella? Eso es lo que hacen los admiradores, los fans Esa es una excusa estúpida Y ni siquiera me has pedido disculpas Perdóname, Palomita Me has engañado, Gilberto Y lo peor de todo es que me has hecho quedar como una estúpida ante mi familia Y eso no te lo voy a perdonar nunca Si pudiera retroceder el tiempo Harías lo mismo Porque tú siempre has estado enamorado de esta mujer Pensando en acercarte a ella En mendigar su cariño Yo solo te amo a ti Pues tienes una forma muy extraña de amarme A la primera oportunidad te largas detrás de otra No puedo vivir sin ti Claro que puedes Si puedes Toma Toma Tú puedes vivir solo con esta foto Toma la foto de tu diosa Para que la sigas amando en silencio Te voy a demostrar que no significa nada para mí Así como acabas de romper esa foto Así ha roto mi corazón, Gilberto Le habría dado la vida por ti Pero tú La habrías dado por la maricucha esa Sí Claro Qué triste es tu vida Vivir pendiente de una mujer que ni siquiera te va a hacer caso Pero más triste es la mía Sí Pero ¿sabes qué? Todo tiene una solución Y esa solución se llama divorcio Porque tú y yo Ya no podemos seguir juntos Son exactamente las que estoy buscando Bien Te dije, George, que le muestres desde un principio a mi tía Tere ¿Y cuál es tu tía Tere? Ah, sí, señor Bros, con mucho respeto Mi tía es la cala de la trompita Se llama Teresa Collazos Pero nunca la había visto Teresa Collazos Mira, Teresa Collazos es mi as bajo la manga Ah, qué hermoso Es mi mejor modelo y solamente se la muestro a mis mejores clientes Muchas gracias Oye, no seas mentiroso Silencio, pállate la boca No seas floro ¿Y cómo se llama la otra chica? La otra chica se llama... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Si me olvido, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dijiste silencio, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Para qué quieres que hable? Se llama Gladys Rengifo Gladysita Rengifo Es una modelo extraordinaria No es de Lima Es del norte Es de la selva, hija Del norte de la selva ¿Qué se dice este Dionisio? Definitivamente ellas son las modelos de mi comercial Yo sabía que te iban a gustar Eso es lo bueno de ti Tú siempre me muestras a las modelos precisas Por culpa de tu queridísima Gladys lo perdiste todo Yo no lo vería así Gracias a ella mi vida ha cambiado Ahora está mucho más interesante Ni tú te la crees Por supuesto que sí Ahora estoy soltero Y no sabes cómo me divierto No tengo que esconderme de nadie Además estoy a punto de abrir mi propia empresa Como ves, Gladys es lo mejor que me ha pasado Me alegro Y si te encuentras tan bien como dices ¿Por qué estás tocando las puertas de las constructoras de Lima? Eso es lo que me han contado mis contactos O a menos que se hayan equivocado Es verdad, no lo voy a negar He estado tocando puertas y ofreciendo mis servicios a varios amigos ¿Hay algún problema en tener dos trabajos? No, para nada ¿Y a ti cómo te va en la constructora? Mis contactos Me dijeron que volviste Sí, y con nuevo sueldo Eso de ser la lamebotas de Francesca Maldini te está dando buenos resultados Yo no le lamo las botas a nadie Ya te quiero ver de acá unos meses Cuando esa empresa se vaya a pique Mi suegra no sabe nada de negocios Pero Mike sí ¿Mike? ¡Ja! Mira cómo me vuelvo a reír ¡Ja! 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 Ese mocoso está en pañales El mercado se lo va a tragar con zapatos y todo ¡Ay, qué pena! Parece que tus contactos te informaron mal Mike es un prodigio Ese mocoso, como tú le dices, tiene un gran futuro Es mucho mejor que tú En todo sentido ¿Cómo está tu mamá? Maldita Está llorando También don Gilberto se pasa, ¿eh? Yo me asomé a la bodega y don Gilberto también está llorando Bueno, que siga llorando Mi mamita tan buena que lo trata tan bien Toda bonita y cariñosa que es Bueno, está bien Mi mamá no es la más cariñosa del mundo Pero no se merecía que le hagan eso Oye, Raúl Ay, sigue molesto conmigo No me contesta el teléfono Ay, no, a mí si el Feli no me contesta el teléfono Yo un par de cachetadas lo pongo en su lugar Ah, sí ¿Qué les puedo decir? Soy muy desgraciado Mal Muy mal, señor Collazos Hijita Yo sé que tu mamá me odia Pero podrías hablar con ella Pedirle que cambie de opinión Lo siento, papá Pero esta vez yo no estoy de tu lado ¿Qué cosa? ¿Quiere decir que estás a favor de nuestro divorcio? ¿Divorcio? Mike no solamente es talentoso y guapo Sino que sabe cómo hablarle a una mujer Sus temas de conversación son tan apasionantes Ay, le agradezco a la señora Francesca por ponerle una empresa Cuidado que es el enamorado de mi hija Qué fácil te saco de tus casillas, ¿verdad? ¿Acaso piensas que me voy a meter con alguien menor que yo? Eres capaz de todo Qué poco me conoces Bueno, me voy Te dejo para que sigas con tus llamaditas ¿Qué haces? Lo que quise hacer desde el comienzo, Claudia Estás... Tan linda Tú siempre has sido la más importante para mí No sabes cómo te he extrañado todos estos días Comprobado Gladys besa mejor que tú Idiota Suéltame Qué fácil es sacarte de tus casillas Volveré Para restregarte en la cara todos tus fracasos Te equivocas, Claudia Mi empresa va a ser un éxito Y ni tú ni nadie me lo va a impedir Permiso ¿Y a dónde te vas? Donde Mara Así que te... Chao Chao Hola, Gianfranco ¿Dónde estás? En mi instituto ¿Y a qué hora sales? No, ya terminé Me estoy yendo a mi casa Si quieres te recojo, ¿ah? ¿Para qué voy a molestarte? No tengo ningún problema en ir hasta allá No, no quiero incomodarte, de verdad Estoy bien, no te preocupes Te digo que no tengo ningún problema en ir hasta allá Estoy a un paso de ti O mejor dicho A medio paso Mi mami quiere divorciarse de ti ¿Me hace mujer, sí? Yo creo que el divorcio es demasiado Deberían ser como la tierra de mi bisabuela Allí a los infieles le cortaban los... ¡Déjeme terminar, pues! Les cortaban los cabellos Rapaditos pasaban por la calle Vuergüenza pasaban ahí por haber engañado a sus mujeres, caracho Yo aceptaría cualquier castigo Menos separarme de la mujer que amo Ay, don Gilberto ¿Cómo se le ocurre ir a buscar a la señora María Eugenia? ¿Qué cosa le pasaba por la cabeza? Soy muy desgraciado Soy muy desgraciado Ay, papi No te hagas la víctima Acá la única víctima es mi mami Por favor, pídele que no se divorcie de mí No, yo dudo mucho que eso pase, don Gilberto Doña Nelly estaba muy molesta Y dijo lo primero que le vino por la cabeza Ay, yo también pienso lo mismo que la charo Mi mamá lo ha hecho de pura molesta Hay que dejar que se le pase ¿Y cuándo será eso? De seis a ocho meses, seguro ¿Y esas caras? ¿Quién se murió? Me siento orgullosa de mi hija Mírala, está de lo más tranquila Ella se ha dado cuenta de que no sirve sufrir Por un imbécil como el Penn Davis ¿Peter? Disculpe, madame Pero es que ese individuo saca lo peor de mí Ay, solo la puerta Debe ser mi amiga, su su ¡A mí! Ay, vine lo más rápido que pude ¿Cómo estás? Ay, muy bien, por supuesto, hija Ya te enteraste de lo de Mariano Sí, Isabela me contó por teléfono Y yo me siento mal Porque... Me siento un poco culpable No se sienta mal, señora Susu La culpa es del idiota del Penn Davis Disculpe, madame Permiso, chicas Ay, amiga Ahora vamos a poder conversar de tantas cosas Amiga Cuando me llamaste, sonabas mal Ay, amiga Es que estoy mal Estoy muy mal Pero no quiero que mi familia se entere ¿Qué haces aquí? Ya te lo dije, te vine a recoger ¿Y desde qué hora me estás esperando? Unas tres, cuatro horas ¿Estás loco? Mentira, estoy hace 15 minutos Me aprendí tu horario de memoria Un poco obsesivo de tu parte Lo mismo piense en mis psiquiatras ¿Cuántos tienes? Cinco Y todos coinciden de que soy un completo orate Bueno, no hay que ser psiquiatra para darse cuenta de eso Es verdad Y si le dices que no a un orate Se pone violento, ¿sabes? Entonces, ¿le llevo? Está bien, señor orate Perfecto Vamos, llevo tu muchisla Pero mira, Teresita La cámara la adora Y es muy fotogénica Obviamente que es muy fotogénica ¿Sabes cómo la conocí? No En un centro comercial La vi y dije Esta chica tiene talento Esta chica va a llegar alto ¿No? Le hice un casting y ahí la tienes Tú siempre has tenido buen ojo para las modelos Te felicito, hombre Por eso soy castinero, pey Dionisio Claro, si George reconoce a kilómetros el talento, ¿no? Él lo huele, él lo huele Huele, ¿y tú vas a aprender mucho de George? Sí, sobre todo a quitarle el crédito a los demás Bueno, pues yo quisiera ir a conocer a las chicas Dionisio, tus palabras son órdenes Las voy a llamar y mañana mismo están acá No, 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 nada de mañana Hoy mismo tiene que ser ¿Hoy día? Sí, señor Entonces que las llame mi asistente ¿Y yo por qué? ¿Ah? Si son tus descubrimientos Joel ¿Qué cosa? Yo soy tu jefe Tu Big Boss Así que las llamas Ya, Big Boss, tranquilo Señor Gross Buena elección ¿Qué se creen estos asistentes? ¿Y a Gladys cómo la conociste? En una discoteca Y obviamente mi mamá está muy molesta Y quiere divorciarse de mi papi Así que se puso a afanar a la vieja del platanazo No, Pepito Si yo adoro a tu madre Solo quería pedirle un autógrafo Autógrafo, ¿no? Eso está bien difícil de creer Tito, no ayudes Se me cayó, don Gil Yo que pensé que mi mamá era la única mujer en su vida Y claro que es la única mujer en mi vida Yo sin ella me muero Me muero No, pobre don Gil Miren cómo llora Me parte el alma verlo así Don Gil ¿Una chelita para levantar el ánimo? Tito, pero es que tú todo lo solucionas tomando Yo no quiero tomar Yo solo quiero que alguien Abogue por mí frente a Neniceta Nunca te perdonaré Así el mismo Cristo descienda del cielo Y abogue por ti He dicho Este es un día Muy triste para toda la familia Aló Sobrino ¿Qué? Voy por allá en este instante Grace, tienes que cambiarte de ropa ¿Qué pasó? Nos eligieron para un comercial Teresa, no me parece que estés celebrando Después de lo que está pasando en la familia Ay, ya, por favor Pepe, no hagas tanto ajetreo Ya conoces a mi mami No va a dejar a mi papá Mi vida amor, eso es un desastre Yo me sentí igual hasta que conocía Supuestamente tú estás acá para consolarme No para hablarme de ese microbusero horrible Está bien, no voy a mencionar a él ¿Te imaginas mi cara? Mi cara cuando lo vi a Mariano con esa tipa horrible ¿Y por qué no me llamaste en ese momento? Porque estaba en shock ¿Qué iba a hacer? Pero mi familia se portó tan bien conmigo Me llevaron al cine Me engrillaron Me compraron dulces Hasta Nico que no vive conmigo Se quedó conmigo hasta las 3 de la mañana Por eso no quiero que se preocupen por mí No quiero que me vean llorar Pero amiga, no puedes ocultar tu malestar todo el día Tienes razón Amai, Amai, Amai Ay, mi Dios ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Mi vida es un desastre, amiga Mi vida es un desastre Ay, amiga, no te pongas así No llores más Me vas a hacer llorar a mí también ¿Quién toca de esa manera? Vámonos, vamos Vámonos Yo voy, yo voy ¿Pero qué pasa? ¿Por qué toca la puerta de esa manera? ¿Qué pasa, Gilberto? ¿Por qué toca la puerta de esa manera? Pareciera como que se te va la vida Me va a dejar Me va a dejar Ya, ya, ya Tranquilícete Respira hondo Respira hondo Tranquilícete Me ha pedido el limón Gilberto Gilberto ¿Qué hacemos aquí? Me encanta ver el mar ¿A ti no? Pensé que íbamos a mi casa Pero eso hacemos Solo que con una parada estratégica Para que puedas ver el panorama Grace, ¿qué te molesta de mí? De ti nada Entonces, ¿por qué siento Que desde el primer día en que nos conocimos Me pusiste un cartel que dice Solo amigos? Bueno, y en franco Yo recién te estoy conociendo Somos amigos Es eso, nada más ¿Y cómo sabes que solo sirvo como amigo? Si recién nos estamos conociendo ¿Por qué complicas las cosas? Estamos bien así No me enredes Ese estamos bien así Me suena a no me molestes Yo no he dicho eso Mira, Grace Yo no soy muy bueno con las chicas Ay, ¿por qué dices eso? Cualquiera sería feliz de estar contigo Pero yo no quiero a cualquiera Te quiero a ti Ay, ya Gianfranco, no digas esas cosas Ya ves, siempre meto la pata No, no es eso Es que... Es que estás esperando a otra persona, ¿no? Señor Ross Digo, señor Donicio Aquí le traigo los modelos que usted eligió Ah, bueno, que pasen, que pasen No perdamos tiempo Chicas, pasen, por favor Antes de conocerte Estaba intentando con Mia Wong ¿Te imaginas? Con Mia Wong Estaba completamente perdido Qué malo Pero sí, estabas perdido Felizmente te conocí a ti, Grace Gianfranco, yo... ¿Por qué no lo intentamos? Y si al fondo hay sitio Entra de una vez Esto se pone...